Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Él corta todos mis armientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto Porque separado de mí nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca Después se recoge, se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que linda esta parábola La verdad que se nos presenta hoy Y es una parábola sobre la iglesia en realidad Es decir, que tenemos que estar siempre unidos Unidos, unidos al sarmiento La vida es esencial y fundamental Tenemos que estar unidos a Jesús Sin mí nada pueden hacer Nada, vejina Peago la ñandés está Se ya repetía Está en este capítulo 15 Del 1 al 8 No Al final de cuentas Queridos hermanos Tenemos que ser conscientes Tenemos que ser conscientes Que necesitamos De la presencia de un Dios Que nos ama Que nos quiere Que nos ayuda principalmente A nosotros Queridos amigos Queridos hermanos A aferrarnos a los valores Y a los principios Que él nos está enseñando ¿Verdad? Así como dice la sabia La sabia es la que corre Por estos sarmientos Y por las ramas Y esta sabia es la que le da vida Y entonces puede florecer A Opeyay La verdadera sabia Quien alimenta Esta sabia Es Cristo Y por eso esta parábola Le estaba diciendo Y te comienza A comparar ¿Verdad? En primer lugar Dice yo soy la verdad David Y mi padre es el viñador Bueno Te va comparando Él corta todos Mis sarmientos Que nos dan frutos Primera cosa La ñan Corta todos los sarmientos Fuera No No da frutos No da frutos Y pirú Se pirú Se caja en la verdad Se pirú Se caja Peña de música Corta todos los sarmientos Corta todos los sarmientos Que nos dan frutos Al que da frutos Interesantes Y esto nosotros Lo entendemos también Algunas veces Como un poco de dolor Porque lo poda Para que dé más frutos Para que no haya Sánganos Que estén chupando Ahí O sea Te va formando Te va educando No como esos sánganos Verdad Que te están chupando Entonces vos no podés crecer Estás en tantas cosas En tantas dispersiones No Hay que cortar Hay que cortar ciertas cosas Y poner Tu norte Tu zafón Verdad Poner siempre Hacia una dirección Y toda esa energía Toda esa fuerza Que tiene que ir Hacia allí Lo poda Para que dé más todavía Ustedes Ya están limpios Por la palabra Que yo les anuncie Por lo tanto Permanezcan Otro elemento importante Que es Lo que nos purifica Por la palabra Dice Yo permanezco En ustedes Pero como voy a permanecer En ustedes En la medida En que ustedes Entienden mi palabra En la medida En que ustedes Se esfuerzan Y viven Lo que yo les digo En mi palabra Yo soy la vid Y ustedes son los sarmientos Dale fuerza Hay que permanecer Entonces Unidos El que permanece a mí Y yo en él Da mucho fruto Porque separado de mí Nada puede nacer Ahí está la frase Que yo les estaba diciendo Queridos amigos Esta linda comparación De la vid Para nosotros En este capítulo 15 De San Juan Nos invita siempre A permanecer unidos Upeare Coñandella Es una simbología Una parábola Maravillosa Para pensar De la iglesia La iglesia Somos todos nosotros Evidentemente Pero aquí también Nosotros estamos pensando Como la comunidad Eclesia Es una comunidad Que reza Una comunidad Que se preocupa De los demás Una comunidad Que siempre está unida A los valores Y a los principios Que Dios Nos va pidiendo No es una comunidad Que se encierra En sí misma No es una comunidad Que busca simplemente Sus valores De manera egoísta No A ven y andé Entonces comunidad Ay ya Y queremos siempre Estar unidos Al Señor Queremos producir Buenos frutos Y por eso también Aceptamos cuando el Señor Nos tiene que podar Que así sea Que así sea Que así sea